¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Este video no va a ser en sí pues un tutorial, más bien es un video para platicarles un poquito de lo que va a pasar con el proyecto, con esto de All Byte en 2017. Bueno, también quiero aprovechar para darles las gracias, felicitarlos por este año nuevo. Espero que se la hayan pasado muy bien en compañía de su familia, de sus amigos, de todos sus pokémones, novias, lo que sea, que se la hayan pasado excelente y que no estén muy crudos todavía. Y sí, sí, pues bueno, salud. Segundo, darles las gracias por todo el apoyo que me han dado a lo largo de este año y bueno, muchos de ustedes desde antes. En este año pues hubo un crecimiento en mis redes, en el número de gente, la cantidad de personas a las que he llegado con mi música y con los videos y todo esto no hubiera sido posible sin ustedes. Así que en verdad, de todo corazón, quiero darles las gracias y pedirles su apoyo para que este proyecto siga avanzando porque en el 2017 traigo muchas cosas entre manos. Así que vamos a comenzar, pues bueno. Primero, como ya saben, tenemos pues mi página de YouTube, que es como que el pilar central en este momento. Y como ya saben, estoy subiendo videos lunes, miércoles y viernes, todas las semanas. Y no va a cambiar, eso no va a cambiar. Este año, si estamos considerando que son 52 semanas, estoy subiendo 3 días a la semana y le quitamos los miércoles de recepción de demos, estamos hablando de 144 videos nuevos. 144 videos, son bastantes. Y espero que todos les gusten, van a haber videos relacionados con todo. Por ejemplo, pues aquí el último que subí fue este, que tenía que ver ya con Grossbeat, de vuelta, digamos, a los tutoriales normales. Voy a seguir creando también música. Voy a estar haciendo más bases musicales. Veo que ha tenido una mejor recepción y voy a estar trabajando en diferentes géneros. También con la creación de tracks desde cero. El último fue la que estamos escuchando de fondo, Clear Senses, que fue el de Progressive House. Desde cero, más remakes. Y también estaré hablando ya también de otras cosas como estilo videoblog. O bueno, como blog. Platicando sobre cosas de la industria, de la música, ya no tanto en sí de la producción. Sino temas variados y diferentes, como por ejemplo, ¿Por qué un label no aceptó mi track? ¿Cuándo ya sé que soy profesional o que mi sonido es profesional? ¿Cómo armar tu home studio? Cosas de ese estilo. O sea, ya más platicadito y no tan técnico como normalmente son los videos. Estoy arrancando el año con 7000 suscriptores. Y obviamente, pues la meta es tratar de llegar a tantos como sean posibles. Pero para poner el número y poder tener una meta objetiva fija. Pues si ustedes me ayudan, quiero llegar al menos al doble a 15000 suscriptores. Yo creo que es bastante realista. Más si consideramos algunos casos, como por ejemplo, el buen amigo Eric Kaufman o el George. Que pues bueno, Eric ya anda en 70 y cacho mil y George en 55 mil. Y por ejemplo, este caso es bastante interesante. Porque en este solo año fue que creció en 40 mil suscriptores o algo así. Y si no los conocen, se los recomiendo. Pues yo por ejemplo aquí, si entran a mi canal, los pueden ver en Relacionados. Los de Eric, pues bueno, son videos bastante explicativos. Muy parecido a lo que hago yo. Y los videos de George son más enfocados a las bases musicales. Pero sobre todo con un toque de humor. Yo también los veo porque me cago de risa. Y además les regala los FLPs. Entonces, creo que vale la pena echarle un vistazo a estos dos canales de estos buenos productores. Que también son mexicanos. Entonces, 15 mil suscriptores es la meta que tengo para este año. Espero que me ayuden a lograrla. Y pues bueno, aprovechando, pues ya saben. Los videos que tengo los pueden ver claramente en listas de reproducción. Aquí en subidos, pues son los más recientes. En populares son los que han tenido más reproducciones. Luego tenemos esa sección que es solamente de música. Si quieres escuchar mi trabajo y digas. ¿Cómo o qué es lo que hace este güey que me está hablando? ¿Cómo sé si tomarle la palabra y hacerle caso a sus lecciones? Bueno, escucha mi música y creo que eso habla por sí solo. Ya tú decidirás si le haces caso o no a mis tutoriales. Luego, esto es lo que yo siempre también les recomiendo bastante. Cuando no entiendes algo, normalmente ya lo expliqué en algún video anterior. Por eso están estas tres listas de reproducción, que son las de tutoriales básicos. Este sí se los recomiendo que lo vean sin importar si ya comenzaste o ya tienes poquito tiempo. Porque constantemente lo voy actualizando y tratando diferentes temas. Y ya los de intermedios son cosillas un poco más específicas. A veces ya sea un sintetizador o algún género en específico. Y los de avanzados, pues bueno, ya son cosas muy concretas. Que normalmente requieren saber los de las listas anteriores. Tenemos las listas de creación musical. Si quieres saber cómo hacer algún género, bueno, te metes aquí a la lista de reproducción. Aquí lo puedes buscar. También voy a estar haciendo bastantes de estos para que lo vayas checando. Como ya saben, son bases, son cosas sencillas, puntos de partida. Si quieres tener la idea de cómo hacer una canción completa, desde el diseño del sonido, las melodías, el arreglo, la mezcla, la masterización. Entonces, estas listas de reproducción son para ti. Que son las de creando los tracks desde cero. Si quieres saber cómo está hecha alguna canción que ya exista de algún otro artista, tengo estos remakes. Y bueno, los misceláneas. Por ejemplo, aquí tengo los últimos samples que les regalé en Navidad. Que son unos kicks que yo sinteticé. Y los demos, la escucha de demos, que también se los recomiendo mucho. Porque aunque tú no hayas enviado un demo, creo que siempre es muy bueno que escuches la crítica o los reviews hacia otras canciones. Para saber en qué acertaron, en qué fallaron y aprender en cabeza ajena. A veces es difícil, ¿no? Pero creo que es posible aprender de los errores y de los aciertos de los demás. Así que, otra cosa, si ya estás suscrito, por aquí te aparece una campanita. Y eso es para que no te pierdas de ninguna de las notificaciones cuando subo un video nuevo. Entonces, sí te recomiendo que le des click ahí a esa campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Bueno, este es el primer pilar. El pilar de YouTube. Y vamos a ver ahora el siguiente. Facebook. En Facebook, pues bueno, también es muy importante en el proyecto. Porque aquí yo les voy enseñando, aparte de los videos que posteo lunes, miércoles y viernes. Los miércoles de recepción de demos en Facebook es donde yo los recibo. O sea, yo pongo el post y ahí es donde yo voy jalando o voy escuchando los demos que me van dejando. Para después escucharlos en el siguiente video. También los martes y jueves posteo cosas diferentes. Por ejemplo, en el martes, pues bueno, es lo que se me hinche la reganada gana. Normalmente puede ser algún otro video. Puede ser una imagen. Puede ser algún tip rápido. Pueden ser muchas cosas. Como bien dice, es completamente random. Lo que se me ocurre es lo que voy a postear los martes. Después, los jueves. Los jueves son de throwback. Vamos a recordar algún consejo, algún video, algún lanzamiento. Algo que haya hecho. Es el jueves del recuerdo. Y bueno, aquí en Facebook, aunque es donde yo más suelo contestarles sus mensajes. Digo, en YouTube también. Pero en Facebook es como que un poquito más organizado. Y me ha costado trabajo hacer que crezca. O sea, sigo todavía en 3 mil likes. Aquí pues igual espero que me apoyen para seguir creciendo. Al menos al doble. Igual quisiera tener unos 6 mil likes al final del 2017. Y una de las cosas que ha complicado esto. Pues son las mismas políticas de Facebook. Y es que no siempre llegan las notificaciones. Y para eso es que hice por ejemplo este video. ¿Qué tal chiquitines? ¿Cómo están? Este video es para mandarles un saludo rapidísimo. Y para darles un tip. Me he dado cuenta que las publicaciones no siempre llegan a todos ustedes. Exactamente. Y he encontrado que hay una forma de hacerlo. Si estás en mi página y ya le diste a me gusta. Tienes que irte aquí en la manita. Y luego al lápiz de notificaciones. Y te va a abrir esta pequeña ventana. Aquí si tú palomeas estas 4 casillas. Y le das listo. Pues bueno. Ya no te perderás ninguno de mis videos. De mis posts. Por ejemplo cuando abro para recibir demos. Etcétera, etcétera. Y todo ese contenido sensual. O si yo quede sensual. Que publico en mi página. Así que eso era todo. Nos estamos viendo en la próxima. Y como esto es muy parecido a la parte de YouTube. Donde tienen que activar las notificaciones en la campanita. Pues bueno. Aquí como les comento igual. Si quieren. Digo no es obligatorio. ¿Verdad? Pero si quieren que les lleguen todas las notificaciones. De cada vez que posteo algo que no es mucho. O sea realmente. Como les digo. Solamente pongo un comentario. O un post al día. Y solamente de lunes a viernes. Porque pues el sabadito y domingo hay que descansar. Pues tampoco les va a estar atascando. O sea no me gusta tampoco llenarlos de spam. De basura. Así que si me pueden apoyar con eso. Se los agradecería bastante. Y pues bueno. Facebook es el segundo pilar. Quisiera llegar a más personas. Aquí no hay otra cosa más efectiva. Que si a ti te gusta mi música. Te gustan mis tutoriales. Pues lo recomiendas con tus contactos. Porque seguramente habrá alguien que también lo encuentre bastante útil. Y si tú se lo estás recomendando. Pues bueno. Creo que es la mejor fuente. Tenemos esta otra situación. Que es la de SoundCloud. Estoy arrancando igual con 5000 follows. No sé por qué aquí. Como esto yo creo en modo incógnito. Se quedó fijo a 4800. Pero sí. De hecho ahí saben. 5000 11 12. No sé por qué se regresa a 4800. Pero bueno. También es importante. ¿Por qué? En SoundCloud. Yo les voy mostrando. Por ejemplo. Estos pequeños pedacitos. Que normalmente no subo a YouTube. Que ya sean de adelantos. De canciones nuevas que estoy haciendo. También les paso los links. Aquí pueden escuchar las canciones completas. Sin ningún problema. Y claro. Pueden comentar. No nada más se trata de que yo les comento. Y yo les digo. También yo soy. Estoy abierto a que me puedan comentar. A que me puedan criticar. No pasa nada. Y aquí pasa todo esto. Estos previews exclusivos. Que no subo a YouTube. O a ninguna otra red. Estoy en 5000. Igual me gustaría llegar al doble. Que serían los 10.000 follows. Espero contar con su apoyo. Y pues ya saben. Aquí pueden escuchar todo el material. Que lo voy actualizando. También constantemente. Ahora ya pasando. No tanto ya de los tutoriales. Sino en sí de la música. Les comentaba que. Pues. Precisamente por los videos. Y por estar un poco corto de tiempo. No había tenido chance. La oportunidad. De estar mandando. A labels. A sellos discográficos. Porque ya tengo. Tengo releases. O sea. No nada más. Soy un YouTuber. Cualquiera. Tengo releases. En varios sellos. Uno de ellos es. Black Hole Records. Que fue el que fundó DJ Tiesto. He tenido también. En Ismo Music. Que es uno de los más importantes. De Latinoamérica. En Abstractive Music. Que es mexicano. Y es un sublabel. De Sony Music. Pero me lo descuide bastante. Este año. El 2016. Digamos que no tuve los releases. Formales. Pero es algo que voy a retomar este año. 2017. Pues. Pueden encontrar en Beatport. Voy a estar trabajando para. Para liberar canciones con sellos grandes. Ya sea también en Trans. Como en otros géneros. Progressive House. Y también quiero trabajar en Drum and Bass. Y los van a poder encontrar en Beatport. En iTunes. En la Google Play. Que es bueno. Son como que las tiendas más importantes. De hecho. Ya pueden encontrar. Algún material. No. No en todas las tiendas tengo lo mismo. Donde. Pueden encontrar la mayoría es en Beatport. Pero bueno. Esto es de. Esto es de. De paga. No. Obviamente. Creo que. Pues. Lo que. La mayoría maneja es iTunes. Y la Play. Aquí. Son. Por ejemplo. Nueve pesos. Que son. Que 50 centavos. Aproximadamente. De dólar. Bueno. Eso. Pues. Ya. Depende de ustedes. Si me quieren apoyar. De esa forma. Porque es la otra parte. La otra moneda. De mi proyecto. No nada más. Los tutoriales. Sino también. Pues la música. La música es lo que. Lo que nos importa. Lo que hizo que comenzara todo esto. Pero estos son. Van a ser a través de labels. Y. Voy a estar también trabajando. De forma independiente. Este es Bandcamp. Que es una página. Una tienda en línea. Que esta yo la administro directamente. Yo elijo que subo. Cuando lo subo. Que precio le pongo. Etcétera. Y lo que les quería comentar. De aquí. Es que. Aparte de. De estarlo haciendo. Con tu con labels. Lo voy a estar. También. Liberando música. Haciendo lanzamientos. De forma independiente. Y la ventaja. Que tiene esto. Es que pues yo lo puedo manejar. Entonces. Los lanzamientos. Son gratis. Y. Se maneja. En una modalidad. De paga lo que tú quieras. Por ejemplo. Aquí tenemos. Clear senses. Que realmente. A lo mejor. Sería mal ejemplo. Porque. Estoy regalando el FLP. Y es gratis. Y me van a decir. Porque voy a pagar por esto. Pero bueno. El punto es. Que todo lo que. Lo que ves aquí. Todos estos lanzamientos. De hecho. Algunos. Como esos que dicen. EP. Y pi. Tienen algo. También dos canciones. Algunos hasta tres creo. Y lo pueden bajar. En alta calidad. Completamente gratis. Lo pueden escuchar completo. También en alta calidad. Sin ningún problema. Estúpido internet. Pero bueno. Les explico. La modalidad de paga lo que tú quieras. Si tú tomas un track de aquí de Bandcamp. El que tú quieras. Y le das en comprar. Te va a aparecer. Bueno. La siguiente. Una ventana. Donde tú puedes elegir. Si quieres pagar. Ya sea con Paypal. Y tarjeta de débito. Tarjeta de crédito. O. Si lo quieres. Y al precio que tú quieras. Normalmente. Si lo vas a descargar gratis. Solamente tienes que ponerle cero. Le das en download. Y por aquí en la parte de abajo. Te dice. Pero. ¿Por qué no me carga? Chinga. Bueno. Le pones cero. Y. Dice. Que puedes continuar con cero. Y ya le das download. Y no pasa nada. O sea. Si tú quieres. Si tienes esa opción. Si tú me quieres apoyar. Le puedes dar en pagar con Paypal. Y de hecho no es necesario que tengas. Cuenta de Paypal. Solamente es como. La forma de decirle aquí a la tienda. Que vas a pagar por esto. Le puedes poner la cantidad que tú quieras. Me parece que lo mínimo. Son 50 centavos de dólar. No. Ahorita no me acuerdo. Pero no es necesario que tengas cuenta de Paypal. Porque si tú le das primero a Paypal. Y después. Y no tienes cuenta. Te va a dar ahí una opción. Para que introduzcas los datos. De tu tarjeta de crédito. O de débito. Y como. Bueno. Si alguna vez has manejado. Ese servicio. Pues. Paypal. Es. Bastante confiable. Es uno de los servicios. Líderes en el mercado. Para. Transacciones electrónicas. Es bastante seguro. O sea. No les va a pasar nada. A su tarjeta. Que diga. No. Y este güey me quiere robar. Me quiere transar. No. No pasa nada. Es bastante seguro. Y es otra opción que tienen. Y me traiciona mi puta internet. Me caga. Pero bueno. Entonces. Pues eso es lo que viene para el 2017. 144 videos. Mucha música. Tratar de crecer las redes sociales. Lanzamientos. En sellos discográficos. Y de forma independiente. Como les dije al principio del video. Espero contar con su apoyo. Como ha sido hasta ahora. Y para seguir creciendo. Para seguir avanzando. Pues esto que es el proyecto musical. Y de videos. No queda más que decir. Solamente. Muchísimas gracias. Sigamos adelante. Y les mando un muy fuerte abrazo.